¡Eh! ¡Hola! Me aburro, me aburro. Ya deberíamos estar jugando. Me aburro, me aburro, me aburro. No saben de lo que yo soy capaz. Kim no me creyó capaz. Antea pensó que no iba a hacerlo, y lo hice. Y ustedes, ¿qué miran? ¡Quieren ver! Hola. Tranquila. Ferran va a saber de lo que soy capaz. Me aburro.